Mejor abro un libro, porque te voy a enseñar a seguir un ritmo Yo tengo un compañero que representa hip hop Tu compañero te aviso, no pasó los filtros No pasó los filtros son las improvisaciones Mi hermanito para mí no tienes audiciones Esto es un peligro, no me hables del libro Cuando pierdas llorar al libro de reclamaciones ¿Y cómo me va a hablar de la reclamación? Si cuando tú pierdes vienes llorando igual que un cagón Sabes que lo cago en la improvisación Y voy a tricampeonar, pero sin salir campeón ¿Qué me estás hablando? Te resignas, tricampeona ¿Quién es el trica? Tric y tricman ¿En realidad? ¿Qué me estás hablando? Lo siento, no tiene ni siquiera de talento Claro que yo tengo el talento Soy un soldado raso, tú un payaso que sufre por dentro Y estúpido, tú solo cuentas chistes Pero ya viste que tú no existes en movimiento Obviamente he fracasado un soldado en la rima Un soldado estadounidense que se metía a heroína Sabes mi hermanito, para mí eres un patán Estados Unidos matando gente siempre en Vietnam Heroína porque somos héroes y tú un hipster Sabes cómo lo mato, este tipo ni existe Y tú, estúpido, claro que ya perdiste Dos imágenes, valen que dos mil chistes Yo hago chistes, mongolo Pero cuando tengo estos oponentes Los chistes ya se cuentan solo Así lo controlo Yo siempre lo hago tranquilo Mientras que ustedes, cero push line, cero estilo Full push line, también full estilo, cabrón Te explico la improvisación Que eres un soldado de Estados Unidos, maricón Pero te das cuenta del mal chiste que fue la OTAN Su expansión La expansión son improvisaciones Oye, te hace cargo porque viene Abelardo Quiñones Sabes mi hermanito, los dardos y los cañones Disparo, te voy a dar dos de mis tensiones Que el chiste se cuenta solo pero no hay remedio Cuando una mierda se presenta algo serio Entonces me quieres venir a hablar Tú solo vienes para ganar y reclamar el premio Cierra la boca cagada, se cree en la crema Te dieron lechazada y este salió crema volteada Que me vas a hablar cagada, no tienes ni clavadas Tu push line, no tienes style ni parrafadas Pero hoy día vienen a matarte Porque te voy a explicar que tú no repartes arte Ay, mucho habla de postres, maricón Pero este se tomó un buen suspiro antes de trabarse Un suspiro, camarada Yo te juro que preparo mazamorra También lechazada Que se corran estas cagadas Porque soy un orco Que esté la mazmorra Soltándote granadas Que me hablas de lechazada Yo lechazada de la abuela Y este no te atrapa con la yapa de canela Entonces a mí me quieres partir Si traje mucho estilo Soy el Bartifaz y ya le parten suela Oye, tarado, canela te has dado Pero el coco rayado, bueno, otro lado Me vas a hablar Oye, eres increíble Si con Carlos Lobaton me tiro los tiros libres Segunda ronda